Este es el pronóstico del tiempo Managua muy pronto cambiará de nombre Ahora se va a llamar Los Cayos Miskitos Turcazo de agua que cayó, broer Sin embargo, se pronostican sequías Mucha sequía En el desierto del Sahara y el desierto de Arizona Sobre todo de inmigrantes Ya no quieren ir los inmigrantes al desierto de Arizona Esa ley hueputa lo está jodiendo Inundaciones Muchas inundaciones En el océano Atlántico Turcazo de huracanes que se vienen Este fue el pronóstico del tiempo Para este par de gordos mierda No 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 ¡Ahem!